Ten piedad, este ten piedad ya lo hemos utilizado, es uno que es como más rítmico, es como más, es diferente, es como para misa juvenil, misa de niños o en su caso para cualquier celebración que no sea la solemne, ¿saben? Entonces, en esta ocasión, este canto de ten piedad, a pesar de que lo vas a identificar como el mismo, ahora le voy a agregar una voz encima, que es una respuesta que se hace al canto, está bastante interesante, está mucho mejor en su versión con respuesta que en su versión de solista, ¿saben? Está bastante bueno, recuerden que los acordes que vamos a utilizar son re, do, la, esa es la introducción, luego es re mayor, fa sostenido menor, sol, la, y en general es eso lo que vamos a utilizar, por ahí vamos a utilizar un mi menor séptima, re séptima para subir a sol, en general eso es todo, re, dos, este, fa sostenido menor, Si menor, si menor, sol, la, re, y únicamente en la introducción utilizamos un re, un do y un la mayor, ¿ok? Vamos a lo que nos corresponde. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, a Dios en el cielo y paz En la tierra a los hombres que aman Gloria, a Dios en el cielo y paz A Dios en el cielo y paz En la tierra a los hombres que ama el Señor Te alabamos, te bendecimos Te damos gracias por tanto amor Gloria, a Dios en el cielo y paz En la tierra a los hombres que ama el Señor Y con el Padre y junto al Hijo Gloria al Espíritu, fuente de paz Gloria, a Dios en el cielo y paz En la tierra a los hombres que aman Gloria, a Dios en el cielo y paz Bastante sencillo, muy rítmico y a mi gusto muy bonito Cuando esa armonía de esas tres melodías quedan bastante bien Dime que te parece aquí en los comentarios